amigos de youtube trayéndoles este videito totalmente en vivo desde twitch y solo esperando que Konami no me de sangre solo esperar a que Konami no haga de las suyas no me puedo resistir amigos esta caca símbolo del Madrid Iniesta y el pequeño Snyder que lo infravaloró el el Madrid y después ya sabemos lo que pasó en el Inter lo demás es historia amigos pero no nos podemos resistir a tirar por esta rica solo espero que Konami no me de sangre solo espero que Konami no se pase de listo solo espero que Konami no se pase de listo solo espero que Konami no se pase de listo y pues vamos a darle ay 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 Konami ay 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 Konami vamos a hacer tiritos de 900 esperamos que Konami no nos la venda cara amigos estas leyendas deben de estar sí o sí en el equipo ya de los pocos que faltan en el equipo ya faltan poquitos para completar la la plantilla y Konami con sus cosas esto me huele a que Konami se quiere pasar de lanza o tal vez no o tal vez no o tal vez no Konami se pone guapo eh Konami quiere regresar lo que se ha robado ahora resulta que Konami y recontra tengo ganas de ir por el por esos dos cracks ya salió Kaká pero la verdad si tengo ganas de ir por por el fantasmita y por Snyder ya salió ya salió Kaká pero yo creo que si vale la pena ir por los demás la neta vamos a borrar primero todo esto porque ya ya salió el guapo Kaká que es esto amigos ya salió Kaká pero vamos por el fantasmita creo que esta caja vale mucho la pena vaciarla y por qué no vamos con que Konami no se quiera pasar mucho de lanza monediquis quiero pensar que con estas la armo quiero pensar que con estas la armo Konami hubiera podido me quedar ya con Kaká pero yo creo que si valen la pena los otros dos vale la pena los otros dos y pues me puedo ir por esta pero vámonos leve vámonos leve esperemos que con estas salgan que Konami no la no se manche venga se sumaron seis mil nada mal nada mal nada mal ya esperamos que con esas moneditas Konami no se quiera pasar de lanza en otras circunstancias por el Madrid me hubiera conformado con con Iniesta pero creo que es una caja que vale mucho la pena porque pues que te salgan juntos es muy raro no cualquiera de estos puede salir en una caja parte con con jugadores de relleno y yo creo que vale la pena vale la pena ir por los tres de una vez y no cada uno en una caja de 150 ya tenemos a Kaká solo esperamos que Konami no se quiera pasar de lanza con los otros ¿no? Schneider creo que Konami se quiere poner guapo tranquilo mijo lo estas haciendo bien Konami nada puede fallar lo estas haciendo bien Konami vas bien no quiero que te aloques estamos chupando tranquilos vas bien Konami te estas portando te estas portando a la altura parece que Konami esta recapacitando amigos jugadores parece que Konami esta recapacitando amigos nada mal eh vamos a antes de que pase cualquier locura vamos a bloquearlos y bueno boss del Madrid uff nada más vamos por ese vamos por ese fantasmita nada mal eh Konami te estas portando bien hasta eso vamos por el fantasmita nada más nada puede salir mal nada puede salir mal no estamos nada mal eh 40 tiritos 2 el fantasmita dime que si Konami que no la quiera vender muy acá no puro tiro de 900 puro tiro de 900 tiritos 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 no se puede todo en la vida amigos fantasmita dime que si fantasmita Konami todos te odian pero yo te amo creo que no eh no creen sería mucha hermosura de Konami que lo soltara rápido la neta eh y aquí Williams será mucha hermosura de Konami la neta ya ya bien Konami ya no me hiciste quiero pensar que ya no me hiciste gastar las otras moneditas ya ahí tienen amigos al fantasmita bueno eh otras veces me ha hecho vaciar la caja nada mal Konami portándose a la altura amigos nada mal y bueno estos chicos no pueden faltar en ningún en ningún equipo estuve muy tentado ni modo y pues se dio otras veces me ha tocado vaciar la caja bueno nada mal nada mal 70 tiros amigos y Konami me la me la perdonó un poquito nada mal eh nada mal planeta que ofertón eh que ofertón uy que bloquear el fantasmita desde que pase cualquier locura muy bueno muy bueno nada mal Konami no voy a hacer locuras amigos comenten cuantos tiros echaron si creen que los tres merecen la pena o por cual o por cual fueron amigos nada más ahí están los guapos ahí están los guapos los únicos 70 tiros 70 tiros nada mal Konami por estas bestias no pueden faltar en el equipo más por ser del Madrid y ese fantasmita heroico de huecos nada mal amigos nos vemos en un próximo video gracias hasta la próxima bye bye